hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy bien estén donde estén hoy les traigo una sesión nueva del test server bastante bastante interesante ya tenemos la nueva interfase de los drones tienen demasiada tela por donde cortar pero yo les voy a tratar de explicar de una forma bastante breve pero concisa de cómo va funcionando este nuevo tema lo primero que podemos ver es que tenemos acceso al botón del hangar normal y tenemos acceso al botón del hangar de los drones así que eso es la parte nueva visualmente hablando lo otro que notamos es que tenemos cinco espacios habilitados y no sé si cuando esto salga a la luz en el servidor normal todos los espacios van a estar habilitados yo supongo que no pero aquí no aquí nos dan un ejemplo fíjense aparece el símbolo del más yo le doy clic y me da la opción de comprar ese espacio lo mismo sucede con el otro espacio entonces en total voy a poder tener en el hangar de los drones voy a tener siete opciones distintas visualmente hablando acá los drones tienen su nombre aquí al lado me dice cuántas habilidades o cuántos microchips le puedo instalar aquí me dice uno dos tres más cinco aquí me salen dos aquí me salen uno dos tres más cinco uno dos tres más tres este va a tener seis y este también va a tener ocho que nos hace pensar esto a simple vista que este es el drone más básico es el que nos van a regalar es lo que yo presumo gente que es el que nos van a regalar quizá nos regalen este y el de seis es lo que yo presumo esto que tienen ocho espacios son los que van a estar machetados o los que van a poder tener más opción de instalar microchips vámonos a la interfase para ver cómo funciona internamente ok ya estamos acá en la interfase interna y es bastante llamativa ya que tienes demasiadas opciones pero fíjense cómo funciona según lo que pues he estado yo probando anteriormente lo primero que vamos a hacer es darle clic acá en el simbolito de información al lado del nombre del drone y nos vamos a ir a la parte de aquí abajo que es la que nos va a llamar la atención cómo va a funcionar este tema de los drones cómo nos va a cobrar por utilizar los drones sencillo va a tener un coste por despliegue quiere decir que va a costar una vez consumos de pilas de energía y si no tenemos pila de energía nos van a cobrar todo es lo que yo presumo según esta interfase si nos cobran pilas de energía o nos cobran oro dependiendo del consumo de energía de este drone fíjense que no nos dice muy detalladamente el coste del despliegue del drone depende de los microchips que lleva instalados y ahorita vamos a ver por qué y lo otro que podemos ver es todos los 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 zócalos que tiene disponible este drone aquí tiene más o menos de defensa todo esto parecen parecen ser por el simbolito de defensa de algún tipo de defensa así a pesar de que aquí me dice que este es defensa este efecto efecto defensa reparación y escudo reparación escudo efectos y controlador de armas entonces pues ahí tiene su simbología es cuestión de irnos adaptando a eso lo nuevo dónde está esa simbología la simbología de los microchips están aquí al lado fíjense que aquí me tiene un simbolito es algo nuevo que no hemos tenido contacto con ello por lo cual pues yo les recomiendo que cuando salga esto pues poco a poco ir viendo qué qué significa cada simbolito pero les podría adelantar lo que este espacio es para aumentar el ataque este defensa me por aquí también le puedes colocar efectos corrosivo etcétera así entonces está bastante complicadito el tema de los símbolos es cuestión de aprender de qué van esos símbolos lo otro que me llama la atención y que en la misma interfase te lo dice es que esto que está acá es la capacidad de la batería que determina cuántos microchips pueden instalarse en el dron pero qué significa eso pincelada bueno sencillo este dron tiene la capacidad máxima de tener 30 de energía así es hacer su batería máxima 30 de energía por lo cual le puedo colocar colocar microchips dependiendo del consumo de cada uno pero qué es eso del consumo bueno aquí cada microchip me dice cuánto cuánta cuánta energía consume este que está acá consume 10 este que está acá consume 4 este que está acá consume 2 fíjense aquí 4 y me falta el otro que consume 8 porque consumen distinto pinceladas pues muy sencillo los microchips van a estar divididos en ligas así como los pilotos fíjense esta vez es liga 1 que consume apenas 2 esta va a ser liga 2 t2 que consume ya 4 y está naranjado va a ser liga t4 que consume 10 de energía entonces cómo vas a balancear tus microchips dependiendo del consumo de energía fíjense aquí consumo 10 aquí consumo 4 son 14 2 son 16 2 más son 18 acá son 20 22 24 y con esto 28 que sería acá lo que está aquí al ladito un consumo total de 28 de energía de la batería si bastante bastante sencillo de entender esta parte lo otro que debemos de tener en cuenta que en esta tercer red no lo especifica es el consumo de pilas de energía donde veo eso pues sencillo aquí al lado del consumo de energía me va a decir cuántas pilas de energía de las que son verdes de las power cell va a consumir ese microchip aquí no me dice cuántos que debería decirlo para que la gente se imaginen ya el golpe pero sabemos que pecsony nunca añade esos datos tan específicos pero lo que yo presumo es que este que es liga t4 va a consumir más pilas de energía entonces dependiendo del consumo total de las pilas de energía ejemplo que aquí sean en total también 28 pilas de energía es lo que te va a costar cuando despliegues al drone en el campo de batalla tú sacas la cuenta aquí van a ser ejemplo supongamos que son 28 pilas de energía entonces cuando tú actives el drone te van a restar 28 pilas de energía en tu contador total sin bastante sencillo de entender yo supongo que eso va a variar dependiendo de la liga pero es lo que yo supongo si vámonos con los drones para ver cómo es la interfaz voy a darle acá donde dice cambiar perdón y me voy a la tienda lo primero que noto es que este que se llama sidekick es el único que vale plata por lo cual me va a decir que es el eje más pues accesible para la gente normal como pues el jugador promedio qué características debemos de ver al tener acá estos drones es el consumo de energía de la batería así aquí me dice que la batería va a tener un máximo de 20 va a tener un máximo de 6 microchips y va a tener un máximo de consumo de 100 pilas de energía porque es un máximo porque todo va a depender de los microchips que tú le instales de todas formas todo esto es un una suposición porque saben que todo puede cambiar cuando ellos saquen esto al servidor en vivo ojo con eso porque esto este server y los números pueden variar en el próximo test server puede ser que esto sea más esto sea menos etcétera pero hasta el momento es así este es el número de energía de la batería este tiene hasta 26 este tiene 20 por lo cual yo presumo que cuando salga al servidor normal el líder va a costar más oro que este que está acá es lo que yo presumo y el sidekick pues va a ser el barato este va a ser también un poquito costoso y este que se llama de hay que me dice que consume 30 pilas de batería pues va a ser el machetado si les va a poder instalar más más microchips vamos a comprar este ok gente fíjense aquí este apartado es interesante porque el drone me vino con la capacidad máxima de 24 en la tienda me decía que podía tener de 24 a 30 así que yo lo he comprado varias veces y eso cambia según el azar puede ser que te salga de 24 de 27 de 26 o puede ser que te salga de 30 ojo con eso pero vamos a ver cómo funciona esto yo le voy a instalar este microchip que está acá lo va a hacer clic en este símbolo de más ok y me pasa a la interfase de los microchips los microchips como les estaba diciendo van a estar divididos por liga vamos a hacer clic acá y aquí me dice el filtro de microchips lo voy a poder filtrar por t4 t3 t2 y t1 si entonces van a estar distintos ya sabemos que el t1 consume 2 el t2 consume 4 este t3 por lo que he visto consume 8 y este t4 consume 10 eso es lo que he visto hasta el momento si vamos a la tienda para ver diferencia que los tengo este que este 4 por el color consume 10 y este que este 3 consume 8 vamos a ver nos vamos a encontrar que estos dos microchips al parecer son los mismos lo único que lo diferencia es la liga así pero hay algo que también me llama la atención yo voy a comenzar con este este 4 se lo voy a instalar para que ustedes vean cómo funciona ok ya lo instale y fíjense que automáticamente tengo un consumo de energía de la batería de 10 puntos y aquí me dice que tengo 10 puntos instalados por lo cual que sucede que me quedan 14 puntos instalados sí para poder instalar perdón para poder ser instalados me voy con otro con mucha simbología fíjense que esta simbología es diferente esta que está acá es la misma que está acá y que está acá esta sería otro distinto y esto sería otro distinto vámonos con esta para ver qué opciones nos da me voy a la tienda y me voy a conseguir acá me da la opción de instalarle un microchip dt1 que consuma apenas 2 de energía así y aquí me dice de que va estabilidad aquí me lo dice en el en el símbolo de y de información e incrementa la eficiencia de reparación recibida si más de 20 mil de vida es reparada en tres segundos no sé más o menos cómo funciona eso habría que sentarse a analizar todos los microchips que está sacando pick sonic en esta en este tercero pero yo lo voy a instalar este simplemente para el vídeo ok ya tengo instalado ese microchip y como ustedes van entendiendo aquí me dice el consumo de la energía ya tengo 10 y aquí tengo 2 tengo 12 me quedarían 12 de energía para instalar otros microchips interesante el aspecto que hay que ir viendo no me dice cuántas pilas de energía consumen si aquí aquí abajito me debería decir el top el total de pilas de energía que consume este drone me debía de decir eso sí vámonos con otro microchip que sea totalmente distinto vamos a ver este vámonos a la interfase y le voy a instalar este vamos a ver de qué va este ok aquí me dice que le permite a todas las armas del de los robots aplicar la paralización pues bastante bastante interesante yo le voy a decir que ok porque me parece que es una habilidad interesante ya no tienes que utilizar armas ya no tienes que utilizar armas de paralización sino que este este esta habilidad del 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 dron te la da pero aquí es donde les quería mostrar algo para que ustedes se den cuenta se supone que este que está acá este 4 este que está acá este 1 y este que está acá este 13 es lo que se supone pero qué es lo que yo veo y no entiendo que ya le pregunté a pixonic para ver qué me decían ellos para el próximo vídeo pues traerle mejor información pero lo que yo veo es que aquí me dice que tiene el 10% aquí me dice que tiene también 10% y aquí me dice que también tiene 10% yo asumo que este 10% es el 10% de habilidad de ese microchip es lo que yo presumo si gente pero no sé si en verdad significa eso yo me imagino que aquí debería ser más porcentaje aquí debería ser menos porcentaje y aquí todavía menos porcentaje si es lo que yo presumo quizás estos datos que son datos preliminares del test server estén mal y vayan a cambiar a futuro pero ojo con eso que es la parte es la única parte que no entendí de esta interfase voy a añadirle este otro módulo voy a añadírselo y fíjense ya algo que es súper súper importante y es el consumo de energía yo lo tengo equipado este que tiene un consumo de energía de la batería de 6 puntos que era lo que me queda disponible pero si le quiero colocar este que tiene un consumo de 8 no me deja instalarlo entonces a la hora que tú estés armando tu drone tienes que estar pendiente con la simbología aquí me sale con el símbolo rojo que me dice significa que no le puedo instalar ese microchip porque sobrepasa el consumo de energía máximo que tiene esa esa batería así a pensar que la batería es la capacidad máxima que tiene el drone si yo me devuelvo acá y aquí me lo dice si ya tengo full 24 de 24 entonces a pesar ojo con esto a pesar de que éste está chetado a pesar que éste está chetado porque tiene 8 espacios para colocar microchips no le puedo colocar todos los microchips porque si le colocó microchips que son los mejores que son los T4 va a consumir más batería y si le colocó esto que son T3 va a consumir más batería y si le colocó estos que son los normales los T1 consumen menos batería por lo cual va a depender del consumo de batería la actuación de este drone hay que esperar que pixone aclare bien el porcentaje de la habilidad porque no lo tiene claro fíjense que todos tienen el mismo porcentaje lo cual no debería ser no debería ser aquí me sale un sin una simbología en el en el drone me sale en el triángulo de alerta indicándome que tengo espacios vacíos pero no no debería de indicarme eso ya que no tengo la posibilidad de instalarle otros microchips porque el consumo de la batería no me lo permite entonces esto también se lo voy a decir a pixone para que acomode eso a como esa parte porque no tiene lógica que me siga marcando esa simbología a pesar de que le tengo instalado el máximo de microchips que me permite según la batería así entonces eso lo voy a exponer directamente a ellos ya que estoy en el equipo de influencers eso es lo que le quería compartir gente espero que hayan entendido cómo funciona esto de los drones me parece que un drone que esté chetado como este con 8 espacios pero que te dé la posibilidad de balancear lo dependiendo de la liga del microchip pues lo hace un poco pues más justo si a pesar de que no me gusta esto de los drones es mi opinión personal no me gusta pero me parece que así 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 como lo están planteando está un poco mejor balanceado porque porque no le voy a no le voy a colocar los 8 microchips de 4 porque imagínense a un drone de estos con 8 habilidades al t4 y que las habilidades tengan un porcentaje mayor el robot va a quedar demasiado demasiado chetado entonces me parece que así pues está un poco equilibrado porque si yo le quiero colocar ataque le quiero colocar defensa le quiero colocar una habilidad para que paralice entonces yo dependiendo de la liga del microchip le doy un balance al drone quizás el drone que más se va a utilizar sea este es lo que yo presumo que tiene ese 6 espacios quizás sea más accesible y le coloque 6 habilidades distintas o iguales con la misma capacidad de la batería todo depende esto creo que te va a dar demasiadas opciones para que tú personalices al drone y lo vuelvas efectivo quizás lo vayas a utilizar como defensa y que bueno que ojalá que se mantenga así equilibrado ojalá que el costo en oro sea también equilibrado ojalá que los dones tengan un costo accesible y ojalá que el coste de las pilas de energía para que cuando los despliegues te lo cobren sí ojalá que el consumo de las pilas de energía sea bastante equilibrado porque si no que qué significa que nos introduzcan todo esto al servidor esto es un cambio total a la economía del juego porque porque te va a demandar más oro más pilas de energía y eso significa que pues va a tener que hacer un uso razonable quizás uses el drone quizás use los módulos activos entonces los módulos pasivos quizás no te va a dar chance de comprar los que son premium entonces vas a tener que inventarte la cómo equilibrar bien tu economía quizás esto va a afectar demasiado a los que son nuevos y pues a los que son free to player nos vemos en un próximo episodio gente espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda pues me la dejan en la caja de comentarios si vieron algo que yo no vi también me lo dejan en la caja de comentarios pues nos vemos en un próximo episodio bye bye